Vengo ante ti señor, con el alma destrozada Traigo roto el corazón, ya no puedo con mis cargas Dame hoy la sanación, prometida en tus palabras Necesito que tu amor, me devuelva la esperanza Llévate mi tristeza, llévate mi soledad Lléname de tu espíritu y nada más Llévate mi tristeza señor, llévate mi soledad Lléname de tu espíritu y nada más Yo no sé lo que es amar, nunca me he sentido amado Siempre me he sentido solo y de todo rechazado Pero hoy estoy aquí, atendiendo a tu llamado Dame señor por favor, el amor que me ha faltado Llévate mi tristeza, llévate mi soledad Lléname de tu espíritu y nada más Llévate mi tristeza señor, llévate mi soledad Lléname de tu espíritu y nada más Ya no quiero ser igual, quiero una vida nueva Quiero aprender a amar, con el amor que nada espera Resucítame señor, rompe todas mis cadenas Te abro mi corazón, llénalo de tus promesas Llévate mi tristeza, llévate mi soledad Lléname de tu espíritu y nada más Llévate mi tristeza señor, llévate mi soledad Lléname de tu espíritu y nada más Lléname de tu espíritu y nada más